...contentos de estar aquí con Everson Pereira. Yo solo quiero dejar claro, y se lo dije, que alguien por aquí, alguien, dijo que Everson iba a ser el primer prospecto que iban a subir este año. Hermano, muy contento por lo que has hecho. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento que te llamaron? ¿Cuándo te enteraste? No, muchas gracias, muchas gracias. No, fue increíble. Ese momento fue increíble. Como le dije anteriormente, uno de los mejores momentos de mi vida. Es un momento único. No tengo una palabra para describir lo increíble que fue ese día. Pero, llévanos a esa situación. ¿Dónde estabas y cómo te enteras que vas a ser un pelotero de Grandes Ligas? Sí, estaba descansando, estaba en el hotel, y recibió una llamada de que me quedaron en la oficina, y era el día libre, y yo dije, bueno, o sea, o es algo muy bueno o es algo muy malo. Vamos a ver qué es. Me bañé, le dije a mi esposa que me llevara para el estadio, y bueno, cuando llegué, me hicieron una pequeña broma y me dijeron que me habían subido a Grandes Ligas. ¿Y esa pequeña broma, imagino que pensaste que por un momento te iban a bajar? No, 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 en realidad la broma era como que había muchos rumores que me habían subido y esas cosas, y es como que no quiero que pienses eso, creo que te he concentrado y tal, la vaina. Y nada, me hicieron una broma ahí de que el pinche que iba a enfrentar era el de Grandes Ligas. Y yo dije como que, pero ya va, este no es el que me toca mañana. Bueno, sí, es que tú lo vas a enfrentar por el Grandes Ligas y tal, y ahí fue que me dijeron. Es un momento único. ¿A quién llamaste primero? Nada, mi esposa estaba, como dije, mi esposa estaba en estacionamiento esperando por mí, este, justamente cuando fui, sentí que era una llamada que tenía que ser grupal, porque son personas, son todas, son, las personas que llamé son las personas importantes en mi vida. Este, nada, llamé a mis familias, estaban todos reunidos y, este, mi esposa me preguntó, ¿todo bien? Yo dije, como que hice una cara como que no está bien y tal, pero es que mis padres contestaran, están mis hermanos, estaban, está mi esposa, ya que estaban los cinco, yo les dije, me hicieron por el Nelí, bueno, feliz, entre, entre alegrías y llantos de felicidad, bueno, bueno, claro, lo platico ahí. Mira, creo que fuimos más de uno, los que nos emocionamos hasta las lágrimas, cuando vimos ese primer hit, que fue un doble, y cómo se abrazaron tu esposa, tu mamá, la alegría de tu familia, que pudo presenciar ese momento. ¿Cómo piensas tú que han vivido ellos estas últimas 72 horas y qué tan importante ha sido para ti tenerlos contigo en este momento? Súper importante, como dije, ellos son mi motor, son las personas más importantes de mi vida y, por ende, tenerlos a mi lado es una felicidad grande, aparte de, este es mi sueño cumplido, o que estoy cumpliendo, y que tenerlos ellos a mi lado es increíble, es increíble. Cuando ellos se abrazaron, que yo vi el video después, eso fue algo que a mí me llena, o sea, de la satisfacción de ver a tu familia, la gente que ama, feliz por un logro, que no es solo mío, también ellos son parte de todas las cosas buenas que me están pasando y es increíble, es un momento muy increíble ver ese video y ver ese abrazo tan único. Entre las cosas buenas que te están pasando es que has cambiado de agencia, estás con Rima Sport. Cuéntame qué tan espectacular es estar con Rima Sport, fuera del micrófono hablamos de ello, ¿cómo te sientes con Rima? No, me siento bien, me siento bien. Tengo aproximadamente como una semana, una semana y media, no sé, no tengo muy claro, pero es un aporte increíble. Soy una persona que en lo poco tiempo que han estado ha estado aportando mucho a mi carrera y le agradezco y bueno, ansioso de seguir estando con ella y ver qué pasa en un futuro. Yo no te demoro más, pero te voy a dar este micrófono para que le mandes un mensaje a toda esa gente linda que vea la entrevista y por supuesto también, Everson, a esos muchachos jóvenes que están soñando con un día llegar a Grandes Ligas y que hoy tú les puedes servir de inspiración a muchos de ellos, en especial los que están en Venezuela. No, pues sí, el consejo que siempre doy y tanto se lo doy mucho a mi hermano y a los pequeños jóvenes es que trabajen fuerte, que cada día están disciplinados, agarran la mano de Dios y listo, las cosas se van a ir dando cuando hacen las cosas bien y con pasión. Everson Pereira de los Yankees de Nueva York.